Hoy siento gratitud por el tiempo vivido, por la memoria y también por el olvido Hoy siento gratitud por los días de fiesta, por los que ya pasaron y por los que hasta ahora comienzan Por mi familia y mi tierra, que me dieron los principios, por este amor que nació desde niño, hoy me siento agradecido Gracias porque hoy quiero cantar, quiero gritar de alegría, gracias por darme la amistad y por los grandes amigos Viva la música de mi tierra, que viva toda la gente buena Viva la música de mi tierra, que viva toda la gente buena Viva este canto que hoy me ha nacido y que a cantar vengo amanecido Viva este canto que hoy me ha nacido y que a cantar vengo amanecido Siento mi corazón palpitar de alegría Porque he tenido lo más lindo de la vida Ver los rayos del sol iluminando el río Gracias por la montaña que tanto adorna al pueblo mío Por mi familia y mi tierra que me dieron los principios Por este amor que nació desde niño, hoy me siento agradecido Gracias porque hoy quiero cantar, quiero gritar de alegría Gracias por darme la amistad y por los grandes amigos Viva la música de mi tierra, que viva toda la gente buena Viva la música de mi tierra, que viva toda la gente buena Viva este canto que hoy me ha nacido y que a cantar vengo amanecido Viva este canto que hoy me ha nacido y que a cantar vengo agradecido Lindo el día, linda la noche, lindo el invierno, lindo el verano Ay que bonito se ve el otoño y en primavera sigo cantando Lindo el día, linda la noche, lindo el invierno, lindo el verano Ay que bonito se ve el otoño y en primavera sigo cantando El so, salud por el so